Buen día, sí, mira, recién acabamos de tener una conversación ahí con los compañeros de la UNTER. Ellos han decidido a partir de las 12, nos vamos a concentrar en la puerta del hospital, de ahí vamos a marchar hacia el paralelo 42, en el acceso sur de la ruta 40, vamos a estar realizando un corte intermitente, los dos gremios, en reclamo de una urgente recomposición salarial y de una, nosotros, de una paritaria nacional de salud, que es lo que estamos reclamando los trabajadores de ASPUR, con una plena participación de ASPUR, FESPROSA, Río Negro, donde podamos discutir todos los temas de salud, esperemos que, como dice esta persona que ganó las elecciones, que va a ser nuestro futuro gobernador, el señor Betinec, ahora que bajó la espuma electoral, espero que nos podamos sentar a discutir lo que realmente tenemos que discutir, es cómo sigue la salud pública en Río Negro, y en el país en general. Alborno, ¿cómo serán las actividades aquí en el Bolsón, sobre todo allí a las horas del mediodía, en el paralelo 42? No, más que nada esto, como decía antes, un corte intermitente, que vamos a realizar junto con los compañeros docentes, que también están llevando adelante un plan de lucha, y todo esto es marcado en un plan de lucha provincial, recién teníamos contacto con el resto de los hospitales, Viedma, Bariloche, Cipoletti, Catriel, San Antonio Este, casi todos los principales hospitales y rutas de la provincia, se está produciendo cortes en conjunto, se está marchando el personal de salud, la gente de UNTER, y en muchos casos se está uniendo el personal policial. ¿Hoy el hospital del Bolsón está de paro? Podemos decir que sí, porque la mayoría de los médicos se han plegado a la medida de fuerza, entonces se ve resentida la atención y solamente se garantiza la internación y lo que es la urgencia por guardias. La cuestión salarial es central en esto, Luis. Exactamente, nosotros entendemos que si no podemos discutir una pauta salarial que nos permita, digamos, poder llegar a fin de mes, porque esto es lo que hace que los trabajadores se vean obligados, no a movilizarse y a salir a la calle a luchar por su salario, porque no se está logrando llegar a fin de mes. La mayoría de los trabajadores pagan alquiler y nos damos cuenta que con el pago de los servicios que han sufrido un aumento en este último tiempo y la inflación no nos permite llegar a fin de mes. Pero también está la situación de insumos en lo que tiene que ver concretamente con la salud, ¿no? Sí, vos fijate que con esto de los insumos nosotros hace mucho tiempo que venimos denunciando. Vos fijate, nosotros acá tenemos patologías prevalentes, como por ejemplo el cáncer génito mamario, donde hace más de dos años que tenemos sin poder poner a funcionar el mamógrafo, cuando sabemos que esto es una patología prevalente, por poner algo, ¿no? La cantidad de profesionales que se han ido y cuánto cuesta que un profesional de la salud pueda venir, porque con los sueldos que ofrecen realmente no les conviene venirse a vivir a estos lugares, más si tienen que alquiler, hay que pagar un alquiler. Gracias. La palabra está aquí de Luis Albornoz, del gremio ASPU.